Música Para un mal o dos penas que tengo Que me matan y que no se van Yo levanto, temblando mis manos Esta copa de rubio champán Los invito conmigo a ver Que viviendo se habrán de olvidar Los despellos de amores perdidos Que suelen los ojos de llanto no olvidar Yo he sabido traerse, bebé En la fuente de sus labios rojos Y en la luz de sus águidos ojos Cuántas noches de amores me embriagó Pero amigos, ya me olvidó En el vino cristal de esta copa Me parece que hoy veo la boca Que mil veces mi boca besó En el alma quedaron despejos De ese amor que no se irá jamás Pues por más que lo intento no puedo Este amor que me llega a quedar Si esta noche borracho me ve A mí mismo yo quiero engañar Es por eso que amigos invito Que lo mejor que quiero A dormirme en el champán Yo he sabido Otras veces me ver En la fuente de sus labios rojos Toda la luz de sus labios rojos Cuántas noches de amores me embriagó Pero amigos, ya me olvidó En el vino cristal de esta copa Me parece que hoy veo la boca Que mil veces mi boca besó